Bueno, hoy hago brazos para enseñaros un montón de libros. Bienvenidos un día más, yo soy Elena y esto es Pegapapel o Tijeras. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el scrapbooking, así que si te gusta todo ese contenido, no dejes de suscribirte para no perderte ningún vídeo. Bueno, pues sí, hoy 23 de abril, día de San Jordi, os traigo todos estos libros que pesan un montón, que son una selección que he hecho para recomendaros sobre libros de scrapbooking, así que vamos a empezar. Bueno, feliz día del libro, feliz día de San Jorge, feliz día de San Jordi a todos, espero que estéis súper, súper bien. Y hoy os quería hacer una recopilación de... uno, dos, tres, cuatro... nueve. Nueve libros diferentes de scrapbooking, que yo considero que son interesantes y que me han gustado mucho por algunos que otros motivos, así que os voy a recomendar estos nueve libros. Hay dos de ellos en inglés, que los voy a dejar para el final, pero los otros son todos en español. Deciros que no es toda mi biblioteca de scrapbooking, yo tengo un montón, un montón, un montón de libros exclusivos de scrapbooking, que he recopilado a lo largo de un montón de años, y que de ellos tenéis una reseña exhaustiva en mi blog, que os voy a dejar el enlace por aquí, para que si queréis, pues no solo nueve libros de scrapbooking, sino recomendaciones de más de treinta libros de scrapbooking, pues lo podéis ver ahí, y podéis ver por qué son interesantes, y bueno, eso, que os ampliéis todavía un poquito más. Pero aquí me quiero centrar en nueve distintos que os voy a recomendar por diferentes razones y por lo que a mí me gustan, así que, ¡vamos a empezar! Bueno, pues el primero es este de aquí, Curso de scrapbooking por Rebeca Carter, y este es uno de los libros así, finito, con bastantes fotografías, y muy escueto, pero de los que yo he encontrado, igual, es el mejor libro para empezar, porque empieza desde cero, realmente es Curso de scrapbooking, y es como, desde no saber hacer nada, a llegar a hacer algún proyecto terminado. Se centra sobre todo en páginas de scrapbooking, en layouts, que es igual lo más sencillo para iniciarse, y empieza de la manera tan sencilla como, después de hacerte, pues, una explicación de lo que es el scrapbooking, y de herramientas básicas y demás, empieza desde cero, es decir, de paso uno, cómo pegar una fotografía a un papel, paso dos, después de haber hecho esto, y atrás cómoda, pegando un papel, vamos a ponerle un marco, paso tres, vamos a utilizar una cosita más, paso cuatro, y así, poquito a poco, y de manera muy, muy paulatina, vas a adentrarte en el mundo del scrapbooking y terminando haciendo páginas bastante elaboradas y bastante preciosas. He de decir que es de los primeros libros que yo me compré, y que me ayudó muchísimo, porque yo recuerdo, el primer, así, me encanté, y que fue una feria que me dijeron, bueno, ahora tienes que cortar esto a tanto por tanto, y yo me quedé como, eh, perdona, entonces, si no sabes nada, si te pierdes con medidas, si te da miedo todo, este es un perfecto libro para empezar. El segundo libro del que te quiero hablar es uno que pesa mucho, y que es súper, súper completo. Guía práctica del scrapbooking de Ayson Lindsay. Esto es la Biblia. Aquí tienes todo, 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 todo lo que se hace sobre todo con papel. Todos estos libros que os estoy hablando son libros pre-Instagram, pre-maquinitas, pre-ploters de cortes, es decir, que se centran mucho, mucho, mucho en la esencia del scrapbooking. Pero esos son los primeros que te quiero presentar. Entonces aquí tienes técnicas de todo, desde pegado de papel, plegado de papel, estampado, embossing, técnicas de origami, técnicas de encuadernación, técnicas de scrapbooking digital, técnicas de álbumes, cajas, portadas, todo. O sea, aquí tienes todo, todo, todos los elementos que componen el scrapbooking de una manera muy sencilla, explicada, con muchísimas fotos, muchísimos paso a paso, bueno, en fin, que es maravilloso y sobre todo también se centra mucho, mucho en el interior, es decir, en las páginas de scrapbooking, no el típico que solo te habla de la estructura y luego apañatelas por dentro como tú quieras, sino que vas directamente a hacer proyectos, trabajas en tela, hay repujado, hay un poco de cariografía, bueno, todo. Aquí yo creo que este tol, el tema, pues eso, plotter de corte y cosas así que son realmente más auxiliares del scrapbooking y que dirigiríamos así que que no son tan necesarias, todo lo que es básico y lo puedes hacer con los tratamientos más normales, lo tienes aquí todo, así que es un buen, es como una enciclopedia, diríamos que es una buena enciclopedia para tener sobre el scrapbooking. Bueno, ahora un libro que me gustó mucho porque te da esa... te quita un poco, ¿no?, el pensar que necesito muchísimo tiempo, muchísimas cosas para hacer scrap, y este se llama La Hora del Scrapbooking, y es de Cathy Fersmeyer, o como se pronuncie, y son proyectitos que te explica cómo hacerlos para que tú los hagas en una hora. Bueno, en una hora lo hace ella, seguro, porque es muy experta, pues igual te lleva dos horas hacerlo, pero son proyectos muy sencillos, la mayoría son también páginas para que trabajes directamente con tus fotos, son layouts, pero están muy bien explicados con la fotografía del paso a paso, y son como si trabajaras con un sketch, es decir, son proyectos muy resultones, que si los sigues te va a quedar una página perfecta y preciosa, y que te va a llevar muy poco material y muy poco tiempo. Bueno, llegamos a un libro que me parece una monería, que es Taller de Scrapbooking con niños, de Mariona Cardona, y es un libro perfecto para que lo compartas con tus peques, porque hay proyectos muy vistosos, muy bonitos, muy sencillos, perfectos para hacer en un fin de semana con los más pequeños de la casa, y son proyectos muy chulos y muy muy bien explicados, así que si tienes peques en casa y quieres enseñarles un poquito cómo va esto del scrapbooking y quieres que lo haga nada más a partir de un libro, este es una muy muy buena opción. Bueno, los dos que vienen ahora son un poquito más mixmedieros, un poquito ya no tanto solo con papel, sino que añadimos técnicas con pintura y mixmedia, y son dos libros que a mí me han gustado por dos colas distintas, así que vamos con el primero, que es Técnicas e Ideas de Scrapbooking, Art Journal, y Mini Álbumes y Mixmedia, de Jana Werner, que es una scrapera alemana, y son propuestas de trabajo, sobre todo para que trabajes con muchísimas capas y que integres también elementos típicos del mixmedia y de un poco de las artes, de las bellas artes, en tu scrapbooking. Y no solo hagas páginas, sino que también te da cómo hacer mini álbumes, cómo hacer lienzos, cómo hacer Art Journal, en fin, está muy bien, es muy muy completo y es muy interesante cómo te explica el trabajo por capas, que bueno, para mí es una de las especialidades de Jana Werner, que trabaja las capas como nadie, y que mezcla también medios, ¿no?, de pinturas y gesso, estampados y distintos materiales con las fotografías, y le quedan extraordinarios. Así que es este de aquí, que me parece que te va a encantar, si a ti te gusta un poquito más el típico, pues eso, el Mixmedia. Y el segundo que te comento de ese aspecto es Collage de Moda, de Julie Nuttinck, que Julie Nuttinck es una de las diseñadoras de prima que hace las prima dolls, que son muñequitas, que es un dibujo muy característico de ella, pues en este libro nos enseña cómo ella dibuja a esas muñequitas, es un libro muy didáctico, si te interesa adentrarte un poco en el dibujo de personas, en el dibujo de maniquís, en el dibujo de moda y emplearlo un poquito en el scrap, pues te va a encantar cómo lo explica, porque lo explica de una manera muy sencilla, y además con esos dibujos te enseña cómo hacer diseños preciosos con técnicas de collage. La verdad es que dan resultados muy, muy bonitos, muy etéreos y con mucha calidez, y yo creo que te va a gustar muchísimo si quieres adentrarte un poco, pues eso, tanto en el mundo del dibujo como en el mundo del collage, va a ser muy, muy interesante. Y bueno, el último que te enseño en español, pues voy a barrer para casa, que es mi libro de scrapbooking, no sé si lo sabes, yo tengo un libro scrapbooking escrito, y es un libro muy, muy general, estupendo, para que sepas qué puedes hacer sobre el scrapbooking. Aplicando las técnicas de scrap, pues te enseño proyectos desde home decor, tarjetitas, agendas decoradas, layouts, álbumes, en fin, te enseño un montón, un montón, un montón de proyectos distintos que puedes hacer para que se te amplíe todo ese repertorio scrapbero, te cuento un poquito de la historia del scrapbooking, y al final tienes un apartado de técnicas, para que tengas todas, todas, todas juntas, las técnicas que utilizo en todos los proyectos, y que las puedas consultar, para así no tener un libro, pues así, como súper gordo de cada proyecto, con 400.000 explicaciones, sino que simplemente las tienes todas resumidas al final, y son técnicas, pues, muy básicas, y muy necesarias, y al final acabas con esas técnicas haciendo proyectos preciosos, o sea, que sí que es este, scrapbooking, de Elena Roche, que soy yo. Bueno, voy a terminar con los dos libros en inglés, que no están traducidos, pero bueno, que si te apañas en inglés, y si los puedes encontrar, porque están bastante descatalogados, aunque creo que en las páginas web de las dos autoras, puedes comprarlos en formato e-book, es decir, en formato digital, y para mí son dos libros que son imprescindibles para cualquier scrapera, que debería leerlos toda en scrapera, a vida y pura vez, porque son como el fundamento, para mí son realmente la base del scrapbooking. El primero de ellos es The Big Picture, de Stacy Julian, y no habla tanto del formato de los álbumes y demás, sino de las fotos. Y me parece muy interesante cómo ella trabaja con las fotografías, cómo las clasifica, cómo las guarda, y después cómo las utiliza en proyectos, proyectos muy sencillos, pero con mucho significado en cuanto a lo que cuenta, a las historias que cuenta, a su familia, en fin, muy útil y la verdad es que es un libro que en formato físico es muy muy chulo, porque además tiene como sobrecitos con cosas y demás, pero que os va a dar otra concepción del scrapbooking, no solo el proyecto bonito, sino pues todo, todo lo que va dentro y todas las historias. Así que me parece que es un libro básico que hay que leerse, si te apañas en inglés, es claro, y bueno, es una de las autoras, Stacy Yuland, si no la conoces, porque es posible que no sepas quién es, es una de las primeras dinosaurias del scrapbooking en cuanto a dedicarse a difundir, en cuanto a dedicarse a enseñar, y bueno, todavía tiene su página web activa, un podcast, yo te la recomiendo un montón, si te enteras en idioma inglés y si dominas el inglés, porque te va a encantar, te va a enamorar ella también como persona. Y el segundo libro que también creo que lo puedes encontrar o de segunda mano o en la página web de la autora en formato digital es Clean and Simple de Kathy Zilske, Zilski, y es un libro sobre diseño, básicamente es diseño gráfico aplicado a las páginas de scrap, explicado de una manera magistral, y bueno, ves que es un libro con muchísimo texto y te va explicando principios de diseño y como ella lo aplica al scrapbooking y como también de una manera muy sencilla y muy paulatina no vas teniendo como escaloncitos de diseño que vas superando. Es muy, muy interesante, sobre todo si te gustan los diseños limpios, aunque aplicable a cualquier tipo de estilo. este que es el volumen 2 está el volumen 1 también, o sea que hay dos libros de esta autora sobre esta temática y yo los recomiendo pero vamos, a todo, todo el mundo también, eso sí, no está traducido sale a español, a ver si algún día los traducen, pero para mí es una base, es decir, si yo solo pudiera recomendarte dos libros te recomendaría estos dos sin dudarlo. Bueno y hasta aquí mis recomendaciones de libros para este año aquí en YouTube en San Jordi. Te recuerdo que tienes muchísimos más, tienes como 34 o 35 en mi página web que te hago una reseña por escrito y te las explico bien así que te lo vas a tener por aquí, te lo digo otra vez en la descripción del vídeo para que tengas todavía más amplitud. Me he dejado muchos, lo sé que me he dejado muchos libros, pero bueno, esta es una recomendación de solo nueve títulos y bueno, espero que te animes a leer también sobre Scrum Booking y no solo mirar vídeos y que te sirvan un montón. Nada, yo me despido ya hasta la semana que viene, espero que te haya gustado el vídeo de esta semana, si es así, por favor, dale una manita para arriba, suscríbete al canal, compártelo con todos tus amigos, en fin, todo eso, todo eso, todo eso, yo estoy muy contenta de que estés por aquí, te doy las gracias y te mando un beso enorme, hasta la próxima, divertidos mucho. Chau!